Una cueva oscura y húmeda de 9 metros de largo. Aquí pasó Cervantes parte de su cautiverio en Argel, junto a otros 14 prisioneros. Fue en realidad su precario escondite frente al mar, en uno de los fracasados intentos de fuga. El único escenario que se conserva intacto 400 años después, y donde se sabe a ciencia cierta que estuvo. Su segundo intento de fuga se refugió aquí en esta gruta, en la gruta en la que nos encontramos, la gruta de Cervantes, que es un lugar emblemático en Argel. Él estuvo refugiado durante seis meses, desde febrero hasta septiembre del año 1577, y justo cuando estaban a punto de ser rescatados, fueron delatados por un converso que se llamaba El Dorador, y fueron de nuevo capturados. A varios kilómetros de aquí, su prisión estaba en la Casba o Ciudadela Antigua. Se desconoce el lugar exacto, pero muchas teorías la sitúan en la mazmorra de algún palacio. Lo que sí se sabe es que Cervantes disfrutaba de cierta libertad, y le permitían pasear durante el día por estas callejuelas, con su muralla y sus siete puertas como límite. El hecho de que él fuera uno de los presos importantes, con una de las cartas que se le encontró firmada por Juan de Austria, hizo que viviera en unas condiciones un poco distintas de las que nosotros hemos imaginado durante muchos años. Le dio la posibilidad de ver otras culturas, de entender a otras personas, otras religiones, y sobre todo de abrir su mente. La vida de Cervantes en Argel es probablemente el capítulo más desconocido y oscuro en su biografía, y sin embargo, uno de los que más le alumbró como persona y como escritor hasta el final de sus días.